Ya está con nosotros Gaby Mesa para decirnos ¡Qué ver Gaby Mesa! ¿Cómo estás Gaby? Muy bien, muy feliz de acompañarlos aquí para platicar de la película de Entendencia. Ahora uno habla de Batman y tiene muchas visitas en internet, así que vamos a aprovecharnos de esa bonita viralidad del personaje de Batman, ¿por qué no? Siganme en mis redes, voy a estar hablando de Batman toda la semana. De sus villanos. No, yo creo que ya hubo un tiempecito para que la gente fuera al cine a ver esta película. Ya, ¿no? Ya, aunque aquí Fergay me estás diciendo que no las iba a ver, es anti-cine. Es que hace un buen que no voy al cine. ¿Por qué? Pues por flojo, porque ya está todo ahí en tu casa y nada más le pones... No todo Batman, ¿no? Bueno, menos Batman. Menos Batman. Pero iré, te prometo que a ver si esta semana. Oye, hay muchas cosas que hablar de Batman. Para empezar, ¿es necesario compararlo con otros Batmans o es in... o sea, no se puede evitar? Es que no se puede evitar. Realmente creo que una de las cosas que hace que las personas, a final de cuentas, a pesar de que hayamos tenido tantas adaptaciones de Batman, ¿no? En particularmente en esos personajes interpretados por diferentes actores, uno de los ganchos más grandes para que la gente siga yendo menos Fergay a las salas de cine es ver cómo van a darle vida a un nuevo Batman, ¿no? Porque con tantos Batmans que hemos tenido, Michael Keaton, Val Kirmer, George Clooney, Ben Affleck, pues dices, ¿qué tan diferente puede ser la historia? Y en realidad sí es bastante diferente porque estamos hablando de un Batman que de entrada tiene dos años siendo Batman. Y que además toma esta esencia muy de los cómics de ser un Batman detective. Porque en los cómics Batman es súper detective, ¿no? Como tratar de averiguar las pistas, resolver crímenes a través como más de la inteligencia y no tanto necesariamente de la fisicalidad. Sí, totalmente. Y eso no lo habíamos visto en las películas porque usualmente el Batman de las películas es este Batman como ya muy posicionado, entrenado. El Batman de Ben Affleck pues sí estaba como que ya medio cansadón, pero también se daba sus buenos trancasos. Sí, el Batman de Ben Affleck es como un coronel ahí con muchos artefactos, con muchos gadgets. Pero no se ve tan detectivesco como este. Eso es el más detectivesco. Y yo creo que sí, sí mucha gente lo puede comparar. Lo que es interesante también es que a partir de la edad de Robert Pattinson, que es joven, pues hizo un Batman más millennial, ¿no? Si se siente como este Batman de una nueva generación, que pues no sé, yo creo que mucha gente va a poder empatizar con él. No sé, ¿a ti qué te pareció esta película, Capi? No, estamos hablando, ¿no se te hizo muy larga la película? Mira, yo la otra vez estaba analizando, o sea, después de verla y caí en cuenta que todas las películas de Batman me han gustado. Todas, hasta la de los batipesones. Todos, todos, o sea, cuando salió esa, yo me acuerdo que yo estaba morrido y me encantó ver esa película. Entonces, este personaje despierta en mí siempre ilusión. Y en este caso, conforme voy siendo más adulto, soy más fácil de desilusionarme. Y aquí no lo hizo. Claro, tú estás muy vivido. No lo hizo, me gustó mucho. Fueron dos horas cincuenta por ahí. Tres, sí. Que no la sentí demasiado. Creo que está precisa esta película. Sí, y algo, algo que les quería preguntar y a ti, Capi, que ya la viste. Hay una dirección muy clara por parte de Matt Ripps, ¿no? Que además es el director que había traído las películas del planeta, bueno, la nueva trilogía del planeta de los simios. Que estaba muy buena, la verdad. También si no lo han visto, se la recomiendo, la trilogía del planeta de los simios. Que es como una atmósfera muy, muy oscura, ¿no? Los matices son como más decadentes. Tenemos un Batman que, pues, es bastante apático. No tiene esta intención de relacionarse con los demás. A menos de que seas gatúbela. Interpretada por Zoe Kravitz. Ahí sí hay interés. Ahí sí hay interés. Pero, ¿crees que, a pesar de que me comentabas que sí te gustó mucho la interpretación de Robert Pattinson, ¿piensas que la película funcionaría igual o en menor calidad si hubiera sido interpretado por otro actor? ¿O crees que es más la dirección, la historia, los villanos, quienes terminan por darle este volumen a la nueva película de Batman? ¿O sí le darías como mucho peso a Robert Pattinson? Sí le doy mucho peso a Robert Pattinson. O sea, la verdad es que queda perfecto con la intención de la película. O sea, su actitud es ideal para ese Batman. Cualquier otro personaje. O sea, llegó al punto en que no me puedo imaginar a este Batman con otro Bruno Díaz. Es que es como Emo, ¿no? Sí, me encanta. Es como mi hijo es, así ni ves la rosa de Guadalupe, mi hijo es Emo. Así es este, te vas a sorprender Fergan. O sea, superó todas sus expectativas Robert Pattinson. Porque cuando le dijeron, tú vas a ser Batman, como que la mayoría de la gente decía, como, ay, no manches, tú el de Crepúsculo. Sí. Que la gente, tanto que le tiran a Crepúsculo, yo creo que es más bien porque les encanta. Son como fans de Closet de Crepúsculo. Está chido Crepúsculo, está bien sexy. Si estás en su alón. A mí me gusta también. Sí, brilla con ganas, la verdad. Totalmente. Aparte, el villano sí es de los mejores, probablemente el mejor villano. Joleno, sí, el villano. Pues sí, yo se lo pondría como entre los villanos de las entregas de Batman, lo pondría ahí en la misma categoría de especial que el Guasón de Heath Ledger. Separaría el de Joaquin Phoenix porque sí siento que está en el Olimpo. O sea, de verdad sí siento que en cuanto a las nuevas adaptaciones de personajes de cómics, el Joker de Joaquin Phoenix sigue estando muy arriba. Sí, totalmente. Esta película se le acerca, ¿no? En esta tonalidad como mucho más realista, más cruda, pero aún así, el de Joaquin Phoenix se lleva todas las medallas. A mí el que me asustaba un buen era el de Jack Nicholson. Sí, también estaba cool. Pero ya que vuelves a ver la película, es bastante sosa de repente. Sí, pero en su momento sí decías, ay, qué miedo. Sí, porque aparte, para empezar, el maquillaje que usaba estaba muy bien hecho. Sí. Y fue esta primera aproximación a un Joker como sí un poquito más loco, ¿no? Y sí estaba medio maniático. Y se murió, no lo quiero spoilerar, pero se murió en la película. Se muere. El otro me estoy acordando que lo dejó caer y se queda muriéndose. Ay, claro. Sí, se cae de un edificio y hay una toma bien espeluznante de riéndose. Lo que tenía esa película de Batman de 1989, que además nadie esperaba que una película de Batman fuera a ser tan taquillera y rompió. Incluso al día de hoy, la ganancia que tuvo es brutal. Y el dinero que cobró Jack Nicholson por esa película, también al día de hoy, creo que fueron como, no sé, como 200 millones de dólares. Una cosa así, bien exagerada. Una cosa bien exagerada, pero... Cuando estaba el dólar a tres pesos. Pero la visión de Tim Burton, de esa película, también es muy especial. Y los edificios, como que una ciudad gótica también muy deprimente, ¿no? Y esa escena del Guasón, riéndose al final, es muy bella. Sí, totalmente. ¿Cuántas palomitas le darías a este Batman? A este Batman le doy cuatro palomitas y media. ¡Yeah! Ahí está, Fer, ahí está, Fer, por si quieres ir a verla. A ver, ahí ya lo estoy apuntando. Muy bien, esta semana voy. Esta semana si vas a ir, me mandas una foto de tu... Con tu código que aparezca para yo llevarme el código al cine. Órale, ya estás. Vamos juntos, acompáñame. Te acompaño. Qué chulado, a ver si... La voy a ir a ver otra vez, la neta, para apreciarla más. Y tú va a quedar tiempo para una recomendación que a ti te flipó, como dicen. Sí, de verdad. Hay una película que va a llegar a plataforma de streaming a Disney Plus este fin de semana, el viernes particularmente, que yo no tenía ninguna expectativa. Se llama Turning Red o Red en algunos países, como Volviéndote Rojo, que es la historia de esta niña de 13 años que de repente, por una especie de maldición o bendición, depende de cómo lo vean, ancestral, se convierte en un panda cuando se emociona demasiado. O sea, si se enoja mucho, se convierte en un panda. Si se enamora o tiene un crush, se convierte en un panda. Si se enoja con la mamá, se convierte en un panda. Entonces, la película retrata mucho las relaciones madre e hija, muy fuerte, de una manera muy fuerte, y también todos los problemas de la pubertad. O sea, esta transformación es una alegoría a los cambios que vives físicamente, internamente, tus emociones y cómo tratar de encontrar quién eres. ¿Cómo puedes combinar esta cosa tan explosiva que estás experimentando con la búsqueda de tu identidad, de quién soy, quién quiero ser? Y también de las roces que tienes con tu familia en la adolescencia. O sea, ¿no hay forma de que no te identifiques con esta película? Yo creo que no hay forma de que no te identifiques, pero particularmente sí puede tocar fibras más sensibles en quienes tengan una relación como... Bueno, todo mundo, ¿verdad? Complicada con su mamá, ¿no? Creo que es todo mundo. Es un poco como Buscando a Nemo, que hablaba de la paternidad y estas énfasis en la maternidad. Y la dirige la directora que trajo el cortometraje de Bao. No sé si lo vieron, de un dumpling. Era un dumpling que la mamá... Ese cortometraje ganó el Oscar en su momento. Y la verdad es que estaba súper impresionante. ¿La historia de un dumpling, de un pedazo de comida? Exactamente. ¿What? Bueno, es que no quiero escolar, lo pueden ver. No la vean marihuanos porque les va a dar... Al final del cortometraje te das cuenta de que no era un dumpling real, sino que era la representación del hijo, ¿no? Porque la mamá está experimentando este como nido vacío, que es cuando los hijos se van de casa y buscan su independencia y los papás no saben ya qué hacer porque de repente se quedaron solos. De eso traerá el cortometraje. Es muy fuerte, es muy bonito. Y un poquito bajo esa línea llega esta película de Turning Red. Y es súper divertida también. Es una película súper chistosa, tiene muchas escenas de acción. La animación es como muy contemporánea. Hay muchas lagrimitas, hay muchas lagrimitas. Ay, qué chulada, me gustan esas. Y llega directo a Disney Plus. ¿Ah, en serio? ¿Cuándo llega? Llega el viernes. Este viernes. Viernes 11 de marzo, la pueden ver ustedes en todos los idiomas que gusten. Ahí me van a ver en mi casa con el domingo de bajón, llorando, viendo al pandita. Si te pides una comida china, la vas a disfrutar. Y comiendo un dumpling. No manches. Puedes comerte un dumpling. Sí, y un pandita rojo también. Y unos panditas. Todo revuelto. Lo picas todo y lo revuelves. Oye, Turning Red, entonces, ¿cuántas palomitas le das después de que casi lloras describiéndola? Pues miren, la verdad, le doy cinco palomitas. ¡No, qué! ¿Es la primera vez que das cinco palomitas? Es la primera vez, se me está quitando la amargada, amigos. ¿Qué está pasando con esta Gaby de 2022? ¿Te hubieras aguantado a que Fran estuviera presente también, Gaby, para dar tu primer cinco palomitas? Sí, me animó también. Luego, Fran como que me intimida, me malvibra. ¿Se te puso más de buenas la Turning Red que Batman? Sí, sí, sí. ¡Guau! Entonces, voy a ver primero Turning Red. Oh, ya ve algo, ve algo bueno. Es lo que te pide Gaby, ve algo bueno. Ve algo bueno, ve Turning Red, sí. Ok, ya ve algo bueno. A ver qué les parece. Igual, y para mí fue como que conecté mucho con los personajes, quizá, pues no todos, ¿verdad? ¿Cómo es la relación con tu mamá? Bueno, pues, amigos complicados, no, amo a mi mamá, pero sí, sobre todo que te llevan esta parte de, como las primeras veces que dices, ay, pues, resulta que no soy la hija perfecta, ¿y qué hago, no? Me voy por esta, en esta búsqueda de la perfección con mi familia, o realmente soy fiel a lo que yo quiero y, pues, ni afrontar las consecuencias. Ya, ya me está llegando. Ya, me pegó. Tú también te estás Turning Red, mi Fer. Sí, yo siempre, y acuérdate que yo soy el Colorado. El Colorado. Tú ya naciste panda. Sí. Sí, sí. Gaby, tus redes sociales, por favor. Pueden seguirme en mi canal de YouTube, Fuera de Foco, para más críticas, noticias, entrevistas, etcétera, y en mis redes sociales en Twitter y en Instagram, arroba Gaby Mesa, Mesa con Z, 8.